¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. Bonitos de Calitlán con sus mujeres hermosas. Bonitos de Calitlán con sus mujeres hermosas. Cuando me sale a bailar, me salta las mariposas. Pero que gusto me da y acordarme de esas cosas. ¡Alto de Calitlán con sus mujeres hermosas. Ay, ay, ay. De Calitlán. Alto de Calitlán. A las dos de la mañana se oyó un mariachi tocar, a las dos de la mañana se oyó un mariachi tocar. Era en primera clase que andaba por Bogotá, llevándole serenata a las rosas del lugar. Ay, 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 de Carinclay, de Carinclay. ¡El aplauso fuerte, familia, que se escuche! Hola, Ana, ¿cómo estás? Todos los que estamos reunidos acompañando con las palmas a cantar el Happy Birthday aquí para Ana. Y la familia con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, 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 palmas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday yana, happy birthday to you, que los cumplas felices, que el va a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año de mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Bien fuerte, Dios te bendiga, arriba, 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 ahí vamos a tomar una canción. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pasar con emoción, su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que los felicitamos, que sigan cumpliendo mucho más, que la vía que la tiene que cuidar, que de mi parte nos da la vida, nos faltará. Que los cumplan muy muy felices, que somos todos en esta reunión muchachos, que los cumplan muy felices, que nos vamos a hacer esta reunión. Tus amistades llegamos aquí Felicidades de mamá Felicidades de mamá Felicidades de mamá Felicidades de mamá Mil felicitaciones De muchas más Amor y que la vida te cuide Cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Mañana Mil felicitaciones Claro que sí ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno Ana esta será Para ti con todo el amor y el cariño Es parte de tu esposo Tus hijos Y tu nieto ¡Bravo! 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 ¿Qué falta de palabras antes? ¡iyaan. ¿A todos? ¡Yaan. ¡ixious donde necesitaba! A deportarlo, ese saludo. ¡Mensi! En laudio a la fundación. A saber en la fundación. ¿Este saludo? ¡Se saludo ver a todos konnte! Puedando ser detenientes palabras. ¡Para! Nos cantamos! ¿No? O la vamos a decir breathe. ¿Qué es la canción? El café con leche. Es que se ve el café con leche. Y parte de tus hijos. Sería difícil poder explicarlo con una canción. Sería la canción más larga. Que pueda cansarme para yo expresarte todo lo que siento. Porque en cada lágrima brilla mi rostro de agradecimiento. La grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez. Sería la canción más larga. Cuando incluso puedo mencionarte mal. Que eres mi sentimiento. Es un amor puro que nació del alma. Fruto de tus besos y de tus esfuerzos con querer brindarme. Siempre lo mejor. Mil gracias te doy. Un abrazo bonito para esta maravillosa mamá. Sé que aún no es tarde. Sabes que Dios siempre ha sido el testigo. El conflicto perfecto. Tantos fracasos y con tantos triunfos y con tantos desvelos. Solo puedo darte gracias madrecita. Con esta canción. Sería la canción más larga. Para cansarme para yo expresarte todo lo que siento. En cada lágrima brilla mi rostro de agradecimiento. La grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez. Sería la canción más larga. Sería la canción más larga. Y incluso puedo mencionarte madre. Que este sentimiento es un amor puro. Crucio del alma. Fruto de tus besos y de tus esfuerzos. Porque brindarme siempre lo mejor. Mil gracias te doy. Mil gracias te doy. Mil gracias te doy. En fin y echa. inaldy Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé como empezar a explicar. Lo que te quiero contar. Sabes una cosa. No encuentro las palabras. Ni ver su hermosa, quizás con una rosa Yo te lo puedo decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar No sé ni desde cuándo llegaste de repente Te recuerdo en rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Te recuerdo las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí, caí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuertes aplausos, bien bonito Este temor le traigo serenata Le traigo el sentido de emoción Que quede lindo, por favor, cobre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Tengo a decirle que es mi reina consentida Que su marido me limita y me da fe Conceso a decirle que es mi reina consentida Esta vida, madrecita querida Oiga que es mi reina consentida Pues, mi amor, todos los días ¡Echale chiquitita! ¡Echale chiquitita! Tus laberitos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los pongo, tu linda madrecita mía Son rojos como el sol que agonizan en cariña Son rojos como el cristal o dichosa, madre mía Y da luz con cariño En tu bicho, madrecita linda Me brindo con amor en este grandioso día ¡Ahora ese aplauso, muy buenito! ¿Alguna canción que deseas escuchar? ¿Cuál canción quiere? No sé Ofréseme, ofréseme, ofréseme Ofréseme tu repertorio ¿Alguna canción que deseas escuchar? ¿Bendito amor quién es? Sí, o Duca ¿Bendito amor? ¿Bendito amor? ¿Bendito amor? ¿Bendito amor? ¿Bendito amor? No, 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 vale ¿Bendito amor? ¿Cómo se va a gustar? ¿Bendito soy? Ofréseme tu repertorio ¿Quién eres? ¿Cuál tienes? Una Angélica María, Basurita ¿La Basurita? ¿Él? ¡No! 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 ¿La Basurita? ¿La Basurita? ¿La Basurita? ¿La Basurita? No, una Angélica ¿La Basurita? 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 ¡Nuventa años menos! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿Cuáles tienen así? ¡Se los regaló! Bueno, les agradecemos también. Gracias, madre. ¿Sí? ¿Quieren esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Qué quieren? ¡Ah, gracias! ¡Esa! 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 ¡Para situated! ¡Paraerta! ¡Aa, no! ¡Para blossoms! ¡Aa, no! ¡Aa, no, María! ¡Aa, Verá que no me quédese a, verá que me despreciando ya me digo ¡Ey! ¡Ey! ¡María! ¡María, María, María! ¡Sel no hombre que yo llevo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ciédro y gozazo! Vamos a hacer esteheres para nuestra familia Pero muchachos, ¡que se tome! Uno, dos, tres ¡Parechí! ¡Primero clase! Vamos a hacer una apuesta ¿Listo? Todos los que están de pie aquí mirándome ¿Listo? Todos los que están bailando Mirad la cámara Eso Vamos a hacer una apuesta Si ustedes hacen el zapateo igual que el mariachi No le cobramos la serenata Vamos a deshaciarlo No lo van a ver otra vez No lo van a ver otra vez Solo tienen la oportunidad para ver ¿Listo? Muchachos Ya saben Un, dos, tres Archí Mirad la cámara ¿Listo? Ahora todos ustedes Ya saben Si pierden el palo el doble Ah Venga Suena el beat, suena el beat Un, dos, tres Archí Mirad la cámara Pero ¿Qué pasó? No perdieron Oigan Cero Uno, dos, tres Marichino Ya perdieron ¡Mueve el perro! ¡Mueve el lago! ¡Mueve el carro! ¡Mueve el carro! ¡Mueve el carro! ¡Mueve el carro! ¡Mueve el perro! ¡Mueve el agua! ¡Mueve el bajado! ¡Mueve el... Oh, 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 oh! Bueno, vamos bailarita, vamos a bailar Bueno, hermano Es su totidad de la protección Agárrese, hay un muchacho, el que quiera de la cintura, por favor Venga pa' acá, claro, venga pa' acá Yo le presento ahí, al muchacho le dicen, con terremoto Venga, agarra un fuerte de la cintura Claro, venga pa' acá Agárrese aquí el muchacho de la cintura fuertemente, por favor Agárrese al muchacho de la cintura Allá, 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 allá Tú, 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 tú Es que ya baila conmigo Mira, 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 mira Yo le abro el espacio, por eso Démele permiso a la muchacha, démele, por favor Sí, 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 mira Oigan, miren, agárrese el pollito allá fuertemente de la cintura La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabezas de decor Y hace, uuuh, uuuh Venga pa' acá Venga, no Oigan, aprendan fuerte de la cintura al mariachi, listo Así, 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 mamacito Así, 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 mamacito Así, y seeey Un, dos, tres, mua' Supenda la fiesta y esta noche, mamá, bebé En la misa y nada, en la noche se ruchó Se ruchó, se ruchó, se ruchó Y en la noche se ruchó, se ruchó Y yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Grava, 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 grava ¿Qué patrón, qué patrón, qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Uh? Ahora vas en al frente, por favor Mirando cómo sos el mariachi Al frente Power, cintura Muy hiper. Aguinta,��, adela,tela,tela,tela,dela,ta Al helado Pa, 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 pa Un, dos, tres ¡Marchi! Ehole el MASI Ehole el MASI Ehole el PERRO E hele глаз Ehole el jaw Ehole el perro Ehole el hiper Y en mis días y mi noche ya me duerme y me desperté y en mis sueños se lo tembló y te digo... Y en mis días y mi noche ya me duerme y me desperté y en mis sueños se lo tembló y te digo... Y no quería bailar, ¿no? Y no quería bailar, ¿no? Dos... ¡María! El aplauso bonito, Camila. Bueno, esta es la vida para ti, para que recuerdes ese día tan especial con Xavier Chico de primera clase. Bueno y vamos a meter la ñapita, una canción que quieran escuchar al día para despedirnos... Otra para mover el esqueleto, por favor. Otra canción para mover el esqueleto, dice el señor. Por el amor. Esta buena. Eso por ahí. No, pues si aquí la rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe. La media bendita. Por el amor. ¿La media de qué? Por el amor. Por el amor. Pero la canta usted. Que la cante, que la cante. 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 Que le faltan 10 horas al día. Para seguirnos queriendo. A la noche. La media bendita. Que la cante. Que la cante. Que la cante. Que la cante. Es mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas, va a aguantar lo que sentimos Y hay más sueños en la tierra a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte desde que hoy tanto vivimos Venga, besela, besela despacito y alarga el destino Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Besos para mí, un aplauso para los seres que son despertantes Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como si nos regalara la vida en todo momento Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino El aplauso para todos ustedes en familia, felices, felices, bendiciones Te despides María y Chico, venid, primera clase Y aquí hay una muchísimas gracias Hola, la última Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Música ¡Gracias! ¡Gracias!